No fue emboscada, sino el robo de un vehículo, lo que generó un enfrentamiento armado en el municipio de Sombrerete, Zacatecas. Así lo dio a conocer el fiscal del estado, Francisco Murillo Ruiseco. Detalló que elementos de la Guardia Nacional le marcaron el alto a un vehículo que circulaba a alta velocidad, el cual había sido robado minutos antes, generando así un enfrentamiento. Dicho vehículo circulaba a la altura de la comunidad El Arenal en Sombrerete sobre la carretera federal número 45. La Guardia Nacional le hizo el alto a un vehículo que circulaba a alta velocidad, mismo que había sido robado minutos antes y se suscitó un enfrentamiento. Hay un Guardia Nacional que resultó herido, no de gravedad. Afortunadamente, el día de hoy ha sido dado de alta. Se aseguraron dos vehículos con reporte de robo y no hubo detenidos. Esta carpeta de investigación será aperturada por la Fiscalía General de la República, hasta donde nosotros hoy tuvimos conocimiento. Son balísticos, algunos otros elementos. Se aseguraron también vehículos. El día de hoy concluyó, el día de hoy por la madrugada. El fiscal del estado agregó que para huir, los evasores lanzaron estrellas metálicas conocidas como ponchallantas, lo que provocó que un vehículo resultara dañado, sin que se registrara algún bloqueo o enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los agresores. Concluyó apenas el procesamiento. A las seis de la mañana estábamos verificando que ya se estuviera procesando y haya terminado el procesamiento de esa zona. Todavía no están identificadas las víctimas o estas personas que perdieron la vida en el enfrentamiento, aparentemente integrantes de un grupo delictivo. Y la policía estatal sufrió por ahí algunos daños en sus unidades y hay un policía estatal herido, también hay que decirlo, no de gravedad. Finalmente, el integrante de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada por las vías de comunicación oficiales, a fin de evitar crear temor entre la población. Asimismo, reiteró su compromiso de seguir trabajando de manera incansable por la pacificación de Zacatecas. Gracias. 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 Gracias.